Son varias las razones, pero luego de un análisis que se hizo con el señor presidente de la república y por órdenes expresas del señor presidente, se produce este cambio que lo que tiende es a reafirmar la política que yo he traído a este ministerio de cumplir estrictamente, pero estrictamente no es ni un paso a la izquierda ni un paso a la derecha, estrictamente con las leyes de este país, con la eficiencia que debe mostrar la policía y con la necesidad de recuperar la confianza del ciudadano para la institución de la PNC en Guatemala. Por esas razones consideramos que era necesario hacer ese cambio y por esas razones se produjo el día de hoy. Él es de carrera y esto también conlleva algo que es importante en las instituciones de seguridad, darle la oportunidad a todos los que están dentro de la Policía Nacional.